Peppa, soy Peppa la cerdita, este cerdito es mi hermanito George, ella es mamá cerdita, y él es papá cerdito. Peppa, el capitán. Peppa y sus amigos juegan en la casa de Danny Perro. Soy el capitán del barco, navegando por el océano. ¡Nosotros somos piratas, rayos y centellas! ¡Es el correo! Llegó el cartero, el señor Zebra. Hola, mamá perro. Tengo una postal para usted. Gracias, señor Zebra. Adiós. ¿De quién es esa postal, mami? Es del capitán Perro. ¡Papá! Terminó su viaje en barco alrededor del mundo y viene a casa. ¡Qué emocionante! Me pregunto cuándo regresará. ¡Ajoy, señor Zebra! ¡Hola, capitán Perro! ¡Hola! ¡Papi! ¡Danny! ¡Papi! ¡Danny! ¡Papi! El capitán Perro llegó a casa desde el mar. ¿Mi capitán Perro? ¡Mamá Perro, querida mía! ¿Y cuánto tiempo estarás en casa, papi? ¡Para siempre! He decidido que mis días de viajar terminaron. He viajado por el mundo e hice una fortuna. ¡Uh! Y luego la perdí. ¡Aww! ¡Y la volví a ganar! ¡Hurra! Ah, me encanta viajar, pero hay algo que extraño mucho cuando no estoy. ¿Qué, papá? ¡A mi familia, por supuesto! Así que colgaré mi sombrero de capitán para siempre. Déjenme contarles sobre mis viajes. Me fui por un año y un día, navegando por el mundo. ¿Por todo el mundo? Sí. ¿Qué hice hasta abajo? ¿Te caíste? No, me agarré muy bien. ¡Guau! ¡Qué gran aventura! Lo fue y traje regalos para todos. ¡Oh! ¡Regalos! Aquí hay un tambor para Dani de una jungla muy lejana. Gracias, papá. ¡Muy bien, Dani! Puedo pegarle más fuerte. ¡Creo que eso es suficiente por ahora! Y para todos tus amigos, caracolas de una isla desierta. ¡Oh! Si se las ponen en el oído, pueden escuchar el mar. Sí, oigo la orilla del mar. Y para mi querida mamá perro, un cofre de joyas doradas. ¡Oh! ¡Qué lindo! Esto me será muy útil. ¡Ah! ¡Qué bueno es estar en casa! Es muy temprano y el Capitán Perro ya se despertó. Papá, ¿qué estás haciendo? ¡Revisando el viento, Dani! ¿Por qué? Los navegantes siempre revisan el viento antes de zarpar. Pero, papá, ya no eres un navegante. Oh, sí. Eso fue lo que dije, ¿verdad? ¿Extrañas el océano, papá? No, no, no extraño el océano. Pero extraño mi bote. Tengo un bote que el abuelo perro hizo para mí, papá. ¡Ajá! Es una copia exacta de mi bote. Podemos llevarlo a navegar. ¡Eso suena divertido! Peppa y sus amigos están en el estanque de patos. ¡Ajoy, tripulantes! ¿Hay espacio para otro bote en estos amplios mares? Sí. ¡Excelente! Dani, nuestro bote necesita un capitán. No se navega solo. Papá, ¿te gustaría ser el capitán de mi bote? Estaría encantado, Dani. Si tú eres mi primer oficial. Sí, por favor. ¡Lanza el bote! A la orden, capitán. El viento viene del sudeste. Las aguas están en calma. Mi última aventura fue navegando alrededor del mundo. Ahora, mi próxima aventura será navegar por un estanque de patos. Al capitán perro le gusta navegar por estanques de patos. A todos les gusta navegar por estanques de patos. Soy Peppa. 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 Soy Peppa.